Para muchas aplicaciones basadas en radar, el Speckle es una de las mayores dificultades a la hora de procesar los datos. Aunque no es un ruido como tal, sino que es una medida electromagnética, lo que hace es corromper nuestros datos y dificultar la obtención de los datos útiles de la imagen como puede ser el radar backscattering. Ahora bien, en una imagen SAR puede haber otras fuentes de ruido aparte del Speckle, que tienen que ver por ejemplo con el ruido introducido por el instrumento a la hora de procesar los datos. En primer lugar habrá ruido térmico del propio hardware del radar, los propios amplificadores introducirán cierto nivel de ruido que se transmitirá hacia la imagen final obtenida. También el proceso de digitalización de la imagen, esta imagen se adquiere con un número finito de bits y por lo tanto esto introducirá un pequeño error también que será reflejado en los datos finales. Otra fuente de ruido puede ser la propia digitalización del sistema radar. Cuando la señal llega al radar, esta se tiene que digitalizar y esto se hace con un número finito de bits y esto también puede introducir un cierto nivel de ruido. En cualquier caso, estos niveles de ruido son niveles de ruido bajos y por lo tanto afectarán principalmente a las zonas y a los canales con un backscattering más bajo. Como estamos hablando de niveles de ruido muy bajos, estos afectarán más sobre todo a los canales y a las zonas con un nivel más bajo de backscattering. Esto pasa, por ejemplo, especialmente en los canales cross-pole donde el nivel de scattering que obtenemos es más bajo. Por lo tanto, este ruido, aparte del speckle, este ruido térmico o ruido del sistema, afectará más a aquellas aplicaciones que tengan que trabajar con señales bajas del radar. Como pueden ser interferometría o polarimetría en algunos canales. Este ruido del sistema se suele caracterizar como con la sigma cero equivalente, o en inglés es lo que se llama el noise equivalent sigma cero. Corresponde al equivalente nivel de sigma cero que tendría este ruido térmico del sistema. Esto, entonces, es como el nivel mínimo de backscattering que el radar es capaz de medir. Cualquier señal que vaya por debajo de este nivel no será visible por el radar porque quedará enmascarada por el ruido. En los sistemas quad-pole, que miden todo el espacio polarimétrico, se puede utilizar la información redundante de los dos canales cross-pole, que deberían ser estadísticamente iguales, para intentar estimar o incluso eliminar parte de este ruido térmico del sistema.